El día de ayer acompañamos a agentes antinarcóticos de la Policía Nacional, hasta la zona SOTE, específicamente en el interior de la estancia La Gringa, a raíz de la denuncia presentada por los responsables de ese establecimiento, de que en el predio se estarían cultivando, en forma clandestina, por gente que es extraña, que están ingresando a una parte del predio, estarían cultivando y estarían procesando marihuana. Fue así que con la indicación, con las coordenadas exactas, se solicitó mandamiento de allanamiento, se llegó hasta el lugar, se constató la existencia de dos parcelas de cultivo de marihuana, una parcela de una hectárea aproximadamente, la otra parcela entre 4 a 5 hectáreas, se encontró un campamento precario y se procedió a la destrucción de esta plantación, al corte y a la incineración de todo lo que estaba en el sitio. Rando que fue con acompañamiento también del administrador del establecimiento ganadero, quien se sentía afectado por esta sitio. Mira, yo no tengo conocimiento de acabado de eso, porque como se sabe, hay gente encargada, especializada en el tema, como hay colegas asignadas a esa especialidad, a la investigación de hechos, ponerle que guarde relación con estos criminales, también están la gente de la FTC que están trabajando en esto. Pero sí hay, no te digo datos concretos, yo no puedo hablar, pero todo se presume a eso, porque normalmente en zonas de influencia de ellos, son que se cultivan grandes tensiones de marihuana, incluso se habla de pista clandestina, y yo creo que va a ser difícil a las personas que trabajan por la marihuana, o las personas que están operando en pista clandestina, trabajar o actuar o convivir en zonas por donde ellos están andando, transitando, porque sabemos cómo esta persona actúa. Necesariamente yo creo que debe haber un acuerdo, debe haber una ayuda mutua, una cooperación mutua, entre tanto gente del EPP, así que con gente que se dedique al cultivo de la marihuana.